Hoy hablaremos acerca de vectores, pero vamos a hacer suma de vectores. Entonces lo que primero puedes hacer es que agarras tu hoja cuadriculada, así como la que yo tengo acá, y haces dos líneas para hacer un plano cartesiano, justo así como lo tengo yo. Puedes hacer una esquina en el centro, hazlo en la esquina para que te dure más para hacer otro ejercicio. Ahora bien, vamos a suponer que un hombre va a conducir y se conduce por una carretera y se desplaza 40 kilómetros al norte, 40 kilómetros al norte. Por eso esta flechita va hacia arriba, o sea, va hacia el norte. Entonces, ¿cómo yo sé que son 40 kilómetros? Bueno, ¿por qué le pongo ahí 11 de 40 kilómetros? Para cuadarme. Entonces cada cuadrito son 10 kilómetros. O sea, 10, 20, 30, 40. Cada cuadro va a representar 10 kilómetros. Esa es una escala. Y luego se desplaza 30 kilómetros hacia el noroeste, el noroeste o hacia la derecha. Pero en dirección de 45 grados. Ojo, 45 grados. Entonces, ¿cómo hacen ustedes eso? Hagan una línea, ponen su transportador y marcan 45 grados. Y en ese punto, pum, lanza la línea. Entonces, debe medir 30 kilómetros. Es decir, tiene que medir 3 cuadritos de este. Cuentan con su regla los 3 cuadritos. Y esos 3 cuadritos los marcan acá. Depende de cuántos cuadros tengan ustedes de este tamaño. ¿Sí? Y ya está listo. ¿Se fijan? Entonces, tienen ustedes y ya tienen la dirección. Ahora yo les digo, saquen el vector resultante. El vector resultante es este. ¿Cómo lo vamos a sacar? Agarramos nuestra, nuestro transportador, medimos, decimos, ajá, el, esto tiene, en mi caso, tiene 73 grados. No sé si está del todo bien, porque yo lo hice usando el transportador sobre la computadora, porque el ejercicio estaba sobre la computadora, pero voy a hacer en papel, pero para que ustedes lo hagan y que vean si les da el mismo resultado. 73 grados. Entonces, anotó 73 grados. Y con una regla, lo que yo hice fue agarrar este mismo y copiarlo acá para ver cuántos cuadros ocupaba. Ustedes agarraron con una regla, pero miren, aquí conté 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros. Entonces, como cada cuadro son 10 kilómetros, el total son 60 kilómetros. Como les digo, agarren una regla y miren, a ver cuánto miren. Tienen que medirlo conforme a los cuadros que cada uno de ustedes ocupó. Entonces, a mí me da un vector resultante de 60 kilómetros y la dirección de 73 grados. Y así es como se suman los vectores. Vector resultante 60 kilómetros con dirección de 73 grados. Chicos, hagan el mismo ejercicio en su cuaderno y me lo mandan. Así que los veo más tarde.